Hoy es un día muy especial porque empezaron a inaugurar la Manzana 12 y 104, la calle principal que sería de todos los vecinos, de todo el sector, también de la 31 y 31 bis. Estamos muy contentos por la terminación de la obra, es un esfuerzo, la verdad le agradecemos a Diego Fernández y al equipo por el gran trabajo que ha hecho este año y lo vamos a seguir apoyando con este gran gesto que nos dio este año. Hoy estamos inaugurando la primera obra de infraestructura dentro del barrio 31, estamos en la calle 104 y 12, está viniendo el jefe de gobierno, Racio Rodríguez Larreta, con el secretario de integración social urbana, Diego Fernández. Un poco para contarte lo que hicimos acá, son 400 metros lineales de infraestructura, las obras de infraestructura que hicimos acá y que vamos a empezar a hacer en todo el barrio, están compuestas por 6 componentes, valga la redundancia, es el pavimento, es la red de agua, es el desagüe pluvial, es el tendido eléctrico, es la luminaria pública. Un poco con todo eso, este es el inicio de un plan que vamos a estar trabajando por un año y medio más para poder tener a todo el barrio 31 en condiciones de infraestructura que le equiparan con el resto de la ciudad de Buenos Aires. Así que bueno, es un día de festejo para todos nosotros y para todos los 2.300 vecinos que se ven beneficiados por esta obra. Todos con las mismas oportunidades, los mismos derechos, las mismas responsabilidades y hoy en ese gran sueño que tenemos estamos dando un paso, un paso importante, que es haber terminado estas primeras 4 cuadras de integración de esta zona del barrio de la Villa 31. Esto donde estamos ahora era un barrial, ¿no? Los chicos los días de lluvia no podían ir a la escuela porque tienen el barrio acá hasta la rodilla. Realmente, han visto fotos de lo que era antes, y digo antes hace 6 meses, no hace tanto, y hoy que puedan tener, además de su calle, con sus veredas, con los chiquitos jugando a la pelota, había unos en otra punta que me hicieron acordar de la escuela miaco y jugaban a las bolitas ahí con... El hecho de que puedan abrir una canilla y tengan agua potable, que tengan una cloaca, o sea, que tengan los mismos derechos que los vecinos de cualquier otro barrio de la ciudad. Para eso estamos trabajando, y obviamente para las 700 familias que viven en estas cuadras, involucradas en estas obras, es un cambio enorme. Un cambio enorme. Digo, hoy estamos parados aquí, hace 6 meses había barro. Realmente. Ahora los chicos pueden andar en bicicleta, pueden jugar acá a la pelota. Lástima a este hincha de River, pero igual pueden jugar a la pelota. Tienen, en cuanto a la seguridad también, el tener la iluminación, como cualquier otra zona de la ciudad. Ahora, fíjense que se sacó, antes acá arriba había una especie de tela de araña, de cables, todos pelados, un peligro para los chicos. Todos los cables están yendo ahora bajo tierra, ¿no? También los ductos ahí que se están haciendo. O sea, esta zona de la ciudad tiene que tener los mismos derechos y también, por supuesto, las mismas responsabilidades que cualquier otro vecino. Y como dije, esto es parte de un plan mucho más grande, tanto aquí en la misma 31, donde vamos a terminar de hacer estas obras, con cloaca, con las alcantarillas para los desagües pluviales, con el agua potable, con la conexión eléctrica, con las calles, con las veredas, con la iluminación pública, en todo el barrio. De acá, vamos paso por paso, a fin del año que viene va a estar terminada la infraestructura en todo el barrio, y ya empezamos en otros barrios de la ciudad. En la 20, por ejemplo, ya empezamos. En la... Mirá, acá tenemos una foto, dame. Esto era así hace... ¿se acuerdan, no? Seis meses. Hace seis meses esto era así. Y cuando ella tenía que ir a la escuela, ¿no? Llegaban realmente con el barro hasta la rodilla. En cuanto a la calidad de vida, es un paso enorme este para las familias que viven en esta zona. Y también nos ayuda a que el resto del barrio crea. Porque a ellos les han prometido muchas veces que se iban a hacer estas cosas y nunca se hicieron. Y en la medida que el resto del barrio vaya viendo cómo esto avanzó en esta zona, van a ir creyendo que esto va a ser igual en todo el barrio 31. Empezamos en esta zona porque era la zona que estaba más... yo diría, deteriorada. La que en este sentido peor estaba, ¿no? Tanto en esta calle, como hay otra paralela a cada una cuadra, más o menos que se está haciendo lo mismo. Pero este mismo modelo lo van a ver en toda la ciudad. Estábamos viendo antes con Diego esta mañana el avance en otros barrios. Cómo estamos avanzando, obtuviría igual o más rápido en la 20. En lo que era el predio llamado Papa Francisco. Ya está aprobado el proyecto en la Rodrigo Bueno. Está aprobado también en Fraga. O sea, la idea es que en Carrillo, en todo el camino del borde del riachuelo de la 21-24. O sea, la idea es que todos los vecinos puedan tener acceso a los mismos servicios que en cualquier otro barrio. Que abran la canilla, que tengan su agua corriente, que tengan su cloaca. Que tengan esta iluminación, como ven acá, para estar más seguros. Y ver a los chicos jugando en la calle, como en muchos otros lados. Así que, realmente es un orgullo. Felicito muchísimo a todo el equipo que viene trabajando en esto. Que además habían prometido los plazos, cumplieron bien. Entendamos que estas obras se hacen con la gente viviendo. Con lo cual, me imagino que ha sido un incordio durante la obra, como siempre sucede. Pero bueno, también los vecinos han tenido mucha paciencia. Han creído que esto se iba a cumplir. Hola. Bueno, se cumplió. Así que es un sueño hecho realidad. Como parte de un sueño mucho más grande.